¡Cansado de gastar un dineral en juegos por comprarlo en las tiendas oficiales! No lo dudes y métete en mmoga.es Tienes case muy baratas, tienes licencias de Windows muy baratas, licencias de Microsoft Office de distintas versiones, bastante barato todo Tenéis también ítems in games como por ejemplo de Elder Scrolls Online oro, wow, armaduras o ítems, oro también Tenéis también cuentas de los juegos mucho más barato, tenéis un montón de secciones, incluso hasta os ofrecen skins de CSGO Incluso hasta monedas de saldo de Play, de Xbox, bastante más baratas Ejemplo, 50 euros para Xbox por 46 ¿A qué estáis esperando? MMoga es tu tienda de preferencia El link estará en la descripción Muchas gracias por escuchar esta pequeña publicidad Y os dejo con el vídeo Buenas chavales, os damos un nuevo vídeo Hoy os traigo 63 Days o 63 Days, ¿vale? Como le queráis decir, un juego que he mandado en K-Mailer No sé, no me acuerdo de qué va, porque lo he pedido hace como 15 o 20 días Y estaba a punto de caducarme por motivos de que está muy ocupado, así que lo tengo que grabar ya ¿Esto qué es? Vale, en campaña Bueno, lo vamos a poner a inicio rápido y ya está Y vamos a probar a ver qué tal está, ¿vale? La de esculta, como soy un poquito manco, lo vamos a dejar muy fácil Es mi primera partida, ¿vale? No me juzguéis Esto lo voy a dejar clásico, clásico Y la voz, pues solo hay dos opciones y que lo vamos a dejar en inglés Confirmar Con tutorial, evidentemente Y vamos a ver, pues, el inicio Unos pocos minutos de cómo es el juego Y como siempre, el link estará en la descripción Quien lo quiera comprar No sé si tenía demo, pues probad la demo Cada uno que vea lo que va a hacer Con esto muevo la cámara Con esto la giro Vale, que pone control Ah, también funciona Ah, es este, ahí Y así se anda El estilo de movimiento Me recuerda mucho a los típicos juegos de estrategia A lo Age of Empires Que seleccionas así A todas las unidades Y las mandas a donde quieres Gráficamente se ve muy bien, ¿eh? Como A ver, es con este click Ya me estaba liando Ya entiendo Y este tiene que abrirle la puerta, ¿verdad? Arrastrate por debajo del muro Mira, pero cómo Cómo, qué muro ¿Este? Vale, algo así Vale, eso es el combate, ¿no? Vale, eso es el combate, ¿no? Corporal Links ¿Qué es este lugar? Ah, este es un edificio Enciende la alimentación O no sé qué tengo que hacer más Vale, esto tiene bastantes diálogos tal Así que ¿Me puedo pirar ya para allá? ¿Me está mandando a venir aquí? ¿No les puedo forzar a correr? ¿Por qué van tan despacito? Bueno, no pasa nada Hay que darle click ahí Vale, estaba yendo al revés Qué bien Tenemos que activar la electricidad Ok Estaba trabajando la última vez ¡Esta, ¿no? ¡Esta, no! ¿Dónde está esa luz? ¡Dónde está! Um... Quizás intentaré de nuevo Ahí está Eso es lo que obtienes cuando tu hermano joven es un genio Eso es lo que obtienes cuando tu hermano genio es forzado a trabajar en una fábrica germana desde que era 14 ¡Company! ¡A la pinta! ¡Marche! ¿Cuál es el foso de la arena? Ah, aquí abajo Lo que no sé es cómo forzar que corran más Creo que no pueden correr más Y supongo que F1 y F2 para cambiar entre ellos O no sé Vamos a saltar cinemáticas para que no se haga tan largo Vale Estrangular ¿A quién? El recluta ¿Y quién es el recluta? Ah, vale Tengo que hacer a los tres Y ahora aquí se pone la habilidad del 1 y para allá Vale, parece... Está interesante el juego, eh Se ve bastante bien Vale, sigo con este Control Ahí, con control Ahí, vale Ah, que tenía que ser ahí Vale, vale No sabía que había que tirarlo justo ahí Eh, hola Ah, con control Ahí está Oh, señor Solo me quedo por un minuto, por favor Allí vais, más o menos estáis viendo la jugabilidad Por encima Tiene muy buena pinta Eh, ¿ahora qué tengo que hacer? Los controles, puedo ordenar O sea Manteniendo control Hacemos cuerpo a cuerpo Automáticamente recoge el cuerpo Vale ¿Y qué lo tengo que dejar ahí? ¿Ahí? Ah, vale Hay que hacer lo mismo con este Vale Y lo tiramos ahí Ah, el tutorial viene bien Bueno, tengo que ir solo con este Intuyo Ah, vale Ahora esta vez es el otro Vamos a saltar esto Y puede matar lanzando en un cuchillo Vale Es lo mismo Me pregunto si se lo puedo tirar No, no Sale con X Como que no No deja Digo, igual puedo Igual yo puedo ir No, estaba pensando Igual puedo cargarme Alguno de estos Pero no Ahora que tengo que esperar Que tire el cuchillo Si me meto delante Ala Y que lástima Que el campo de tiro Gente va a quedar Para que lo veáis vosotros mismos Llevamos 8 minutos Más la promo del canal Echamos que unos 10 aproximados Esto no es un gameplay Un Wild Trout Es una review rápida Así que si lo queréis Podéis pedir Un gameplay de esto Que dudo que alguien interese En mi canal Pero bueno Y si no Pues podéis asistir Al link Que os habré dejado En la descripción Para probar la demo Si hubiera Que no estoy seguro O comprar el juego Que sería lo ideal Así que ahora mismo Nos vamos a ver En el próximo vídeo Darle a like Suscribiros Adiós